Cristiano Cristiano, soy Cristiano Y me gusta hacer las cosas para Cristo Yo digo que estoy loco, que eso no me importa poco O sea que no es tan poco, el lugar es para lo loco Lo que importa es servir a Jesucristo Cristiano, soy Cristiano Por las leyes de la Biblia del Señor En Guatemala, en Petapa, donde quiera que yo esté Cristiano, soy Cristiano, sí señor Aunque me digan que estoy loco Yo soy el tigre cristiano, sí señor Cristiano, soy Cristiano Y me gusta hacer las cosas para Cristo Que digan que estoy loco, eso no me importa poco Pues aquí no es tan poco, el lugar para lo loco Lo que importa es servir a Jesucristo Cristiano, soy Cristiano Por las leyes de la Biblia del Señor En Guatemala, en Petapa, donde quiera que yo esté Cristiano, soy Cristiano, sí señor Cristiano, soy Cristiano, soy Cristiano, soy Cristiano Gracias por ver el video